La cuarta carrera premio preferencial Enjoy Sala a enseñar el camino del número 4, Genuina A tomar un cuerpo y medio de ventaja La sigue por dentro el número 1, Roar of Hydra A un cuerpo por fuera lo viene haciendo el 6, Condesa Entre ambas viene accionando el número 3, Peregrina Mine A la cabeza por fuera el 5, Controlada A medio cuerpo por fuera lo viene haciendo el 8, Dara En los últimos 570 para el disco, el 4, Genuina Un cuerpo y medio la sigue el número 6, Condesa A tres cuartos de cuerpo por dentro corre un Roar of Hydra A medio cuerpo abierta corre el número 8, Dara Por el medio el 5, Controlada Ingresaron en la recta final, 280 para el disco Siempre el 4, Genuina Varios cuerpos de ventaja A la segunda ubicación lo viene haciendo por fuera el número 8, Dara Por dentro corre el 2, Regal Fortuna En los últimos 80 metros para el disco De punta a punta el 4, Genuina Gana el preferencial Enjoy Y cruzaron el disco El disco Y cruzaron el disco Show Ya El disco Es Gracias. Gracias.